¿Qué es la Junta de Andalucía? La Junta de Andalucía decida que apuesta por Granada y que apuesta porque el acelerador de partículas esté en nuestra comunidad autónoma. ¿Por qué lo puede hacer la comunidad autónoma andaluza? Porque precisamente esos fondos de los que hablaba del 80% que vienen de Europa pueden venir a una comunidad como la nuestra. Por tanto, el dinero sería un dinero irrisorio, científicamente hablando, el que habría que aportar al año y sin embargo el retorno para la economía y para el posicionamiento de Granada en la ciencia sería muy, muy elevado. Por tanto, por una parte, vamos a hacer esa pregunta parlamentaria hoy en la sede del Parlamento Andaluz. Al mismo tiempo, vamos a establecer, esta misma tarde hablaré con el alcalde de Granada, con Francisco Cuenca, para por una parte solicitarle desde Ciudadanos que hagamos una declaración institucional en el próximo pleno en donde todos los grupos políticos, si estamos de acuerdo, que yo estoy seguro de que sí, pidamos conjuntamente que ese acelerador de partículas se hagan todas las gestiones necesarias para presentar la mejor candidatura y que, por tanto, pueda venir a Granada. Me acompaña también Raúl Fernández, porque también en la Diputación de Granada vamos a solicitar hacer una declaración institucional de todos los partidos políticos, también en apoyo precisamente a esta infraestructura. Y luego hay un matiz muy importante. Esta candidatura se tenía que presentar, según estaba previsto, en el mes de junio. Pero nosotros tenemos en este momento un gobierno en funciones y tenemos un gobierno que es un gobierno débil, es un gobierno que, bueno, pues todos sabemos la situación, digamos, en la que se encuentra y no entendemos que el mes de junio sea el mejor momento para que España concurra a un proyecto tan importante para presentar esta candidatura. Por tanto, también haremos gestiones y creemos que pueden fructificar y tener un buen resultado para que se pudiera aplazar la decisión de presentar la candidatura del mes de junio al próximo otoño, lo cual nos daría ya la posibilidad de contar con un gobierno en firme, donde también Ciudadanos va a trabajar para incluir esto en nuestras propuestas nacionales de cara al modelo y al sistema de ciencia a nivel nacional. Y, por tanto, lo trasladaremos desde Granada también a la Oficina Económica de Ciudadanos y a todo lo que es, digamos, para incluirlo en las propuestas que Ciudadanos va a hacer a nivel nacional. Intentar que esa candidatura, repito, se traslade desde junio al mes de otoño para poder tener unas garantías reales de poderlo sacar adelante. Y, sobre todo, como la clave está en Andalucía, pues pedirle al alcalde, que igual que se reunió el otro día con la delegada del Gobierno, y establecieron un nuevo marco de relación y dijeron que iban a colaborar por proyectos importantes para Granada, pues decirle que este proyecto es, ahora mismo, probablemente el proyecto más importante, o sea, que puede estar en nuestra comunidad autónoma y que puede estar en Granada, pues que hagan una apuesta decidida como ayuntamiento y, para eso, esa declaración institucional que vamos a pedir para el próximo Pleno, de refuerzo y también la declaración institucional en la Diputación Provincial. Y, ya sin más, pues estamos a su disposición para cualquier pregunta que considere. ¿No le llama la atención el silencio de la vida institucional? ¿Empresaría de académico en torno a este proyecto? Como ha dicho Antonio, no es algo que sufraba, ya había grupos trabajadores. Sí, nosotros, al final, presentar una candidatura conlleva también una serie de decisiones estratégicas. Y, cuando nosotros hemos conocido toda la información, en la que también la hemos recibido, digamos, por distintos sitios, hasta que ya el otro día, definitivamente, tuvimos, o sea, el encuentro definitivo para ver la importancia y la relevancia que tenía este proyecto, entendemos que, al final, lo que hay que hacer es, como hemos hecho con la capital cultural, el optar a ser capital cultural en el año 2031, hay que ir generando consensos, acuerdos y comprometiendo instituciones. Y, por eso, vamos a intentar ya comprometer a todos los partidos del Ayuntamiento de Granada, todas las formaciones políticas de la Diputación, estamos seguros de conseguirlo, con esa declaración institucional de los partidos de Granada, o sea, en un apoyo sin fisuras, con la universidad que también está apoyando el proyecto, pues vamos a elevarlo a la Junta de Andalucía y, por eso, también la gestión del alcalde, que el otro día se reunió con la delegada del Gobierno, y, a partir de ahí, también vamos a hacer gestiones a nivel nacional, precisamente con el CIEMAT y con el CEDETI, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, para que esta candidatura se pueda atrasar y tengamos un Gobierno que pueda presentar una candidatura ganadora. ¿Por qué? Porque el riesgo que corremos, si la candidatura se tiene que presentar en el mes de junio, es que, en vez de presentar una candidatura ganadora y que lo tenga todo para que el proyecto pueda venir a Granada, porque, como se ha dicho, científicamente tenemos mucha ventaja sobre la otra candidatura competidora, solamente habría que igualar la oferta económica, pues entonces, entendemos que para eso habría que dar estos pasos y, por eso, lo que estamos haciendo de decisiones es lo de siempre, intentar hacer que unos hablen con otros, hablemos todos juntos y terminemos entendiéndonos por un proyecto común. Y yo creo que, así articulado, pues podemos tener mayores opciones de que ese proyecto pueda venir para Granada. ¿Alguna pregunta más? Yo sobre otro asunto, sobre mi votación, podemos, bueno, vamos a Granada anunciar su personación en el caso de Bissosa, no sé si Ciudadano también se va a personar o con la personación de la institución como tal. Bueno, nosotros tenemos una cosa es combatir y luchar contra la corrupción, lo cual yo creo que nadie puede dudar que Ciudadano lo hace en primera línea en ese sentido, porque somos un partido muy comprometido, pero entendemos que hay que delimitar los ámbitos y los espacios y que, en este caso, como formación política, no estamos por personarnos en causas judiciales. Por eso está la justicia y para eso están los fiscales y para eso está, digamos, el resto del ordenamiento jurídico y los afectados en un momento determinado por un tipo de proceso. Entonces, nosotros siempre estaremos dando la batalla a la corrupción, asumiendo las responsabilidades que conlleve en la parte política y exigiéndolas también al resto de partidos, pero no está en nuestro ánimo en este momento personarnos, porque entendemos que ese es un paso que no corresponde exactamente a los partidos políticos, por mucho que en este momento esté tan de moda personarse permanentemente en causas judiciales, salvo que las instituciones sean afectadas, en cuyo caso sí tienen que hacerlo, o el partido pudiera verse en un caso de estos. Pero en casos de terceros no estamos por la labor de contribuir a judicializar la vida política más allá de la propia justicia. Bueno, pues buenos días. Gracias por asistir a esta comparecencia de prensa de Ciudadanos en la que queremos mostrar nuestro apoyo a un proyecto que consideramos que es muy importante para Granada. Las personas que me acompañan en este momento son Raúl Fernández, que le conocen, que es concejal de esta casa, pero al mismo tiempo también diputado provincial. Y a la izquierda me acompaña también Antonio Suárez. Antonio Suárez fue el número 6 por la lista de ciudadanos aquí al Ayuntamiento de Granada, por tanto todavía no es descartable que incluso pueda llegar a entrar a esta casa si hay algún tipo de movimiento en la lista de ciudadanos. En este momento encabeza la lista del Senado, o sea, es el número 1 a la lista del Senado y también es un catedrático de la Universidad de Granada y un investigador reputado. Por tanto, es una persona que viene a participar con nosotros porque tiene que ver no solamente ya con la candidatura de estar en la lista de concejales, sino que colaboró en el programa electoral del Ayuntamiento y es una persona que está en el desarrollo de la política activa de Ciudadanos. Venimos a hablarles del proyecto IGNIC-DONES, que es un proyecto del acelerador de partículas para los materiales de construcción del futuro reactor de fusión. Y quisiera, en primer lugar, señalar que desde Ciudadanos fomentamos en su momento, en el acuerdo con el Partido Popular, el que se creara una concejalía de emprendimiento y una concejalía de ciudades inteligentes en el Ayuntamiento de Granada, en un apoyo a la investigación y a una economía del conocimiento y con el objetivo también de aspirar a nuevos proyectos que puedan hacer que Granada sea realmente una ciudad de las ciencias. Por eso le voy a dar la palabra en este momento a Antonio Suárez para que hable un poco más sobre este proyecto que se está empezando a escuchar, pero de una manera un poquito deslabazada a nivel de distintas instituciones, organismos, partidos políticos, pero para que describa un poco lo que es el proyecto al que me estoy refiriendo. Buenos días a todos. Voy a empezar con un símil futbolístico de lo que supone este proyecto científico. Para Granada este proyecto científico en un símil futbolístico implicaría ganar la Champions League Mundial, pero no solo por un año, por los próximos diez o veinte años continuados. ¿Por qué? Porque el proyecto científico que supone el IFMIF es uno de los grandes hitos de la ciencia de la fusión nuclear. Primero fue el ITER, que fue el primer reactor a pequeña escala que se instaló en Francia, y ahora el segundo hito de esa carrera por el desarrollo de la fusión nuclear a nivel mundial es la creación del IFMIF. El IFMIF, como tal, es un centro de investigación, de aceleración de partículas, que tiene la especialidad de ser partículas de alta energía, lo que no se consigue en ningún acelerador de partículas a nivel mundial, y por eso la necesidad de su instalación y su desarrollo para el conocimiento científico. El IFMIF, como tal, tiene la particularidad de que situaría a Granada en el centro de la ciencia de la fusión nuclear a nivel mundial. Granada pasaría a ser la capital de la ciencia del sur de Europa, a nivel de la física, por lo que implica este proyecto. Es una carrera de la fusión nuclear en la que Europa ya lleva haciendo un esfuerzo enorme desde un punto de vista económico, que supera las decenas de miles de millones de euros, con la idea de conseguir en unos 40 o 50 años un reactor de fusión nuclear que genere energía limpia y permanente y continua. El IFMIF, en términos científicos, implicaría que recibirían en Granada de forma permanente en torno a 150 o 200 científicos, aprovechando la instalación. ¿Implicaría toda una serie de reuniones científicas, congresos, asociados a la instalación? Como tal, la tecnología no solo tiene aplicación en la fusión nuclear, sino que hay toda una serie de derivaciones prácticas en medicina, terapia de alcance, en materiales nuevos, en la industria automovilística. El IFMIF tiene tal potencial tecnológico que atraería multitud de empresas a Granada, empresas de relevancia tecnológica. La construcción del propio IFMIF llevaría aproximadamente una decena de años, que implicaría miles de puestos de trabajo de toda la escala tecnológica, de formación profesional. Y el retorno económico que se prevé de su construcción a lo menos de la ciudad se valora en más de 900 millones de euros directamente en impuestos y en generación de negocio industrial. Pero hay que recordar que todo el entramado de puestos de trabajo que van alrededor de él, todo el entramado de científicos que van a estar aquí residiendo en Granada, residirían en Granada aprovechando esa instalación. Generaría tal demanda de recursos de todo tipo, de transporte, turísticos, comerciales, incluso la propia construcción del IFMIF con el puerto de Motril, con la introducción de los materiales a través del puerto. Dinamizaría en un proyecto nuevo de ciudad para el siglo XXI, un proyecto basado en la ciencia y el conocimiento. ¿Qué coste tiene? Pues el coste que tiene la última estimación que hizo el CIEMAT a la conferencia que yo asistí se estima, siempre eso hay que tener en cuenta que es una estimación, en torno a unos 600 millones de euros. De los cuales el 80% vendría financiado por Europa, por los fondos FEDER. Es decir, que en la práctica a España le costaría aproximadamente unos 120 millones de euros. con un detalle muy importante. Ese dinero se desglosaría en un periodo de 10 años. Es decir, que estamos hablando que el coste económico que supondría la construcción del IFMIF en Granada estaría en torno a los 50 millones de euros. Algo que entendemos que es perfectamente asumible por las instituciones tanto autonómicas como nacionales. Y ahora este proyecto lo que necesita es el impulso definitivo, porque estamos en competencia con otra candidatura, que es una candidatura que se ha construido en Polonia. Nuestra candidatura tiene la gran virtud de que España viene contribuyendo científicamente a este proyecto desde hace más de 10 años. Tenemos grupos consolidados y empresas consolidadas, incluso radicadas en Granada, que hacen y participan en la fusión nuclear, cosa que en Polonia no ocurre. Ellos son expertos en otro tipo de tecnología. Por eso España está situada científicamente en primer lugar para conseguir este proyecto. Solo falta el apoyo económico. Gracias. Bueno, traerla... Gracias. Gracias.